Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y a... Y Juanjo! Bueno, ¿cómo te va, Paloma? Bienvenida, buenas noches. Hola, 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 muy buenas noches a todos, contentísimos de nuevo en esta pista, ansiosos de presentar lo que es el rock. Quiero mandar un beso enorme de nuevo a la gente que vino a vernos esta noche, muchísimas gracias, contentísimos, que realmente así, así, el rock. Bueno, hoy estás realmente, te veo una cosa, estás con el típico traje de rock and roll, ¿no? Vamos a ver, el típico vestuario, digamos, de rock and roll que tiene Paloma, impresionante, muy bien, ¿eh? Juanjo parece el botón, es aquí el hotel del centro, pero está bárbaro, en verdad, ¿cómo te...? Me dieron permiso en el hotel y vine rapidito para bailar acá. ¿Qué? ¿Estás perdiendo plata, te cuento? Sí, sí, pero bueno, hay que hacer lo que quieras. Muchas gracias, la verdad que estamos contentísimos, una vez más vamos a romper el hielo y la pista con el rock and roll, vos sabés que es un ritmo que nos encanta, desde el primer día de ensayo lo disfrutamos muchísimo, es muy enérgico, muy dinámico, así que estamos preparadísimos, y una vez más, gracias al público por venir, por apoyarnos, gente de Pané, de La Maré, a toda la gente que nos ve de sus casas, muchísimas gracias, estamos preparadísimos. Bueno, perfecto, se sacó el bigote entonces, se puso aro también, por ejemplo, ha cambiado de luz, Juanjo. Está revelando de repente, ¿entendés? De repente se quita el bigote, se ponen unos aros... ¿Perdón, qué? Hay que ser una artita versátil. Bueno, está bien. Está de un tomárbaro genial, un fachera, además. Lo de ser versátil no es quedarse para siempre con los aretes, digo, ¿verdad? De repente se ve uno chiquito, uno la argolla. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya.